Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de ZBrush, en el séptimo tutorial de ZBrush y hoy vamos a ver lo que es el ZRemesher y el Project, ¿vale? Vamos a ver con ejemplos muy sencillos como en todos los tutoriales que tendréis en la descripción, por cierto el link para todos los tutoriales Ya sabéis que podéis apoyar esta clase de vídeos que ya sé que a muchos os sirven, me alegro muchísimo de verdad y traeré más a menudo, ¿vale? También os aviso Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, una figura geométrica que la verdad da igual que figura sea, vamos a crear algo, una cosa aleatoria A ver, pues imaginemos que este es nuestro supermodelo, ¿no? Que es así, yo que sé, aquí tiene los ojos y ahí no sé, sin más O sea, simplemente quiero que veáis el ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos esta figura geométrica, ¿no? Bueno, como veis tiene bastantes, bueno, vamos a subdividir incluso todavía más, ahí, tenemos 234.000 polígonos, ¿vale? Entonces lo que queremos es hacer una retopología, ¿vale? Para que tenga menos polígonos pero conserve todavía la forma, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar esto, le damos aquí a duplicar, quitamos el ojo de esta, ahí, y nos centramos en la segunda, ¿vale? En el segundo objeto, así tenemos el primero guardado por si acaso, entramos en el panel Geometry, ¿vale? Y aquí tenemos ZRemesser, vale, importante, esta herramienta lo que te hace es, vais a ver ahora mismo, veis como hay, mira, si le damos a Dead Lower, tenemos 5 subdivisiones Lo que creará es los polígonos que tenemos, fijaros cuantos polígonos hay aquí, ¿eh? Ya veis cuantos polígonos hay, ¿no? Pues si le damos a ZRemesser, por ejemplo, con un bajo número de polígonos, le damos a ZRemesser, cargará y nos mantendrá la forma de la figura pero con pocos polígonos, ¿vale? Que esto se suele usar para videojuegos o para cine, por ejemplo, los modelos de cine y de videojuegos nunca vienen con tantos polígonos, siempre vienen con pocos polígonos Y como habéis visto, os conserva perfectamente la figura de la forma que teníamos, ya veis, pero con pocos polígonos, ¿vale? Entonces, ahora queremos esta misma figura pero con todos los detalles de la anterior, ¿vale? Vamos a ir a Subtool y aquí abajo tenemos el Project, ¿vale? El Project, como es del inglés, viene de proyectar, entonces vamos a proyectar los detalles de la anterior figura, vamos a proyectarlas aquí Como podéis ver, mira, si aquí, esta es la figura con mucho detalle, ¿no? Y aquí tenemos con poco detalle porque tenemos pocos polígonos Lo que vamos a hacer ahora para proyectarlo es subdividir, fijaros, tenemos 3000 polígonos, Control-D para subdividir Y ahora tenemos 12.000, ya veis como ha cambiado, ¿no? O sea, como tiene más polígonos Y ahora le damos a Project, automáticamente Y ahora, si os dais cuenta, lo que pasa es que, mira, vamos a hacer una cosita para que veáis mejor el ejemplo Y es, vamos a coger, por ejemplo, esto y vamos a... Simplemente voy a hacer esto para que se vea el detalle, ¿vale? Vale Ahí, por ejemplo, tenemos ahí un detalle, ¿no? Es un alfa sin más, pero tenemos ahí el detalle Si ahora subdividimos esto, si mantenemos los dos ojos encendidos o abiertos o no sé como queréis llamarlo Proyectamos, os fijáis como ha proyectado en la de baja lo del alta Esta es la de alta, veis que todavía está más definido, ¿no? Y esta es la de baja Vale, vamos a subdividir una vez más la baja Vamos, ¿tá? Subdividimos y proyectamos de nuevo Y fijaos como coge la forma del anterior ¿Veis? Ya va cogiendo mejor la forma Entonces, vamos subdividiendo y proyectando la anterior forma hasta conseguir la forma exacta Y me diréis, ¿y qué conseguimos con esto? Al final tenemos otros 200.000 polígonos Pues lo que conseguimos con esto es tener una malla mucho más ordenada Fijaros la diferencia de malla ¿Veis cómo está? Esta está mucho más desordenada Y esta está mucho más ordenada Pero además de eso, lo que conseguimos es que tengamos varias subdivisiones Con lo que si le damos a Shift D, podemos bajar de subdivisiones ¿Os fijáis? Y ahora estamos en la más baja Y podemos, con la D, podemos subir de subdivisiones ¿Veis? Pero, cuando, o sea, nosotros sacaríamos para videojuegos o para películas Sacaríamos la malla de poco poligonaje O sea, esta, ¿vale? Con 3.000 polígonos, por ejemplo Y lo que haríamos es proyectar todos los detalles de la alta Con diferentes mapas, que ya enseñaré en un futuro, ¿vale? Pero, que os quede claro lo que hemos conseguido con este tutorial Que es, esta malla que está muy desordenada A ver, un momentito, ahí Esta malla con alto poligonaje que está muy desordenada Vamos a decirlo por decir de alguna forma Lo hemos convertido en una malla con diferentes niveles de subdivisión ¿Vale? Aquí podemos ver en geometría Tenemos 4 niveles de subdivisión Si ponemos el cuarto, tiene mucho más detalle Si ponemos el tercero, pues tiene menos detalle Claro, cuanto menos subdivisión tiene, tiene menos detalle Pero tiene menos polígonos también Entonces, luego ya os enseñaré con los mapas Cómo jugar para sacar el detalle y eso Pero que os quede claro lo de la malla ordenada Pocos polígonos Y el proyectar los detalles Y ahora os voy a enseñar como cosa secundaria hoy, ¿vale? Para que sepáis lo que es el ZRM Porque el proyecto no tiene mucha cosa más Simplemente es proyectar el detalle En un modelo de inferior poligonaje Por decirlo de alguna forma Pero ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ocultar esto, ¿vale? Y vamos a duplicar de nuevo este de aquí Duplicamos, ¿vale? Vamos a hacer ahora un ZRM Pero vamos a usar las guías ¿Qué son las guías? Esta figura, al ser muy simple Nos ha cogido muy bien la guía de polígonos, ¿no? Pero por ejemplo, si quisiéramos Por ejemplo, por poner un ejemplo Que nuestros polígonos se crearan Alrededor de estos ojos O sea, cuando hacemos una retopología Tenemos que hacerlo de cierta forma Para que luego se pueda animar de forma correcta Entonces, no creáis que para videojuegos O para películas lo que hace la gente Es darle a un botón y se hace automáticamente Hay que... Normalmente se hace manualmente Pero en estos casos Esta herramienta automática va mejorando con el tiempo Y tenemos una herramienta que es el... Un momentito que lo encuentra Aquí está ZRMeser Guides, ¿vale? Como dicen nombres, son guías para ZRMeser Entonces, nosotros le indicamos con unas pequeñas guías Por donde queremos que haga el recorrido de los polígonos Por ejemplo, quiero que haga por el ojo ¿Vale? Creamos así Y creamos alrededor de que queremos que cree los polígonos Y por ejemplo, aquí vamos a hacer una... Alrededor de la boca Pues hacemos alrededor de la boca ¿Vale? Por ejemplo Y aquí, imaginaos que queremos que haga así No sé Por poner un ejemplo Ahora, si os fijáis Vamos a hacer el mismo ZRMeser ¿Vale? A uno como algo Ahí, ZRMeser Y fijaros como salen los polígonos Salen de diferente O sea, salen en la dirección que hemos marcado nosotros Con las guías, ¿vale? Y así tenemos mucho más control Sobre esa retopología automática Que queremos hacer ¿Vale? Ahora vais a ver En un momentito Ahí Perfecto Vamos a crear esto Muy bien A ver ¿Dónde tenemos esto? Vale, ahí No sé Es muy sutil esta diferencia Porque El modelo es muy simple ¿Vale? Pero fijaros Sobre todo se ha notado por esta parte Esto en caras humanas y tal Se nota muchísimo más Es que este modelo es muy simple Simplemente es para que veáis el ejemplo Pero si veis por ejemplo aquí la curva que hemos hecho en la boca Por decir que eso es la boca Si vemos Está Los polígonos están mucho más centrados Donde hemos puesto la línea ¿Vale? Aquí veis la boca también Como esa línea se mantiene En los ojos no se nota tanto Porque No hay tantos polígonos Y vamos a enseñar Como O sea Como dar más densidad de polígonos En una zona Que en otra Por ejemplo En los ojos Quiero más detalle O por ejemplo En los personajes Las caras tienen más detalles Más polígonos Que el cuerpo Es normal Porque la cara es el centro de atención del personaje ¿No? Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a duplicar otra vez esto Duplicamos El tercer ejemplo Y vamos a hacer Entramos en geometría otra vez Y vamos a activar esto Use polypaint ¿Vale? Le damos a esto Y aquí tenemos Color de la densidad ¿Vale? Aquí os explico Cuanta más densidad tenga O sea Más a la derecha esté Más polígonos va a poner en una zona Y cuanto más a la izquierda Menos Vamos a enseñar con un ejemplo Ejemplo claro ¿Vale? Para que veáis todos O sea Muy Que se entienda muy bien Vamos a coger el color Pues casi al extremo ¿Vale? Y vamos a Quitar esto Solo RGB De pintura ¿Vale? Espera un momento Quitamos esto Y vamos a pintarlo aquí Uy no Espera Hay que poner Esto Y hay que quitar esto Que lo he puesto antes Vale Y lo pintamos aquí ¿Veis no? Pintamos de rojo Y ahora vamos a poner El extremo contrario Que es este ¿Vale? Y lo vamos a pintar Pues por aquí A ver Vale ahí está Ya veis el azul ¿No? O sea Vamos a pintar de azul Y lo de arriba de rojo Por ejemplo Vale Y ahora Si todo sale bien Lo rojo debería tener Más densidad de polígonos Y lo azul debería tener menos Entonces Le damos aquí A dos y pico Y Z remeser A ver si Ahora Espero que me salga el ejemplo bien Al ser la cara tan simple O sea Es una geometría tan simple Que no se ven muy claros los ejemplos Pero bueno No es muy complicado Las guías Simplemente es para que guíes tú La retopología Por donde quieres llevarla Y a ver si Fijaros Habéis visto Como habéis visto antes Los ojos antes tenían muy pocos polígonos ¿Vale? Como fijaros Que pocos polígonos tenía El otro también tenía muy pocos polígonos A ver un momentito Ahí bajamos los polígonos Aunque se nota Si Eso es ¿Veis? Y ahora como hemos aplicado el color rojo Se han puesto muchísimos más polígonos En la zona del ojo O sea Le hemos dado más importancia A la densidad de los polígonos De la zona del ojo Y en cambio A la zona de abajo Le hemos dado menos importancia Como ya os he dicho El modelo no es el más indicado Para enseñaros las diferencias Entre Entre estas Bueno Estas modalidades O estos Estas herramientas Pero yo creo que se ve claro Lo que quiero decir ¿No? Con este ejemplo hemos dicho Que hemos conseguido Que poniendo la raya La guía La retopología Usa esa guía Para guiarse ¿Vale? Es simplemente Esto en caras complejas En objetos complejos Vale mucho la pena Usar las guías Luego si hacemos una retopología normal Pues hará una retopología normal Que es esta ¿Vale? Una Con densidad media En toda la cara O en toda la superficie Y luego la última Es la que Hemos hecho Con la densidad Diferentes densidades En distintas partes Del modelo Ya os digo Ya habéis visto el ojo El ojo se ve muy claro Que tiene más densidad Mucha más densidad Que antes Ya veis que poca densidad Y aquí cuanta densidad Y abajo tiene menos densidad Entonces bueno Esto es el Z-Remesser Y el Project ¿Vale? Son las dos herramientas Que se usan muchísimo Y cada vez más Porque estas herramientas automáticas Están facilitando mucho Las cosas a los diseñadores ¿Vale? Antes era bastante coñazo Tener que hacer todo manualmente Porque era muy técnico No era nada artístico Entonces a mí por lo menos Personalmente no me gustaba Esa parte de la retopología Y tal Entonces esto me ayuda muchísimo Entonces conceptos básicos La retopología Lo que hace es ordenar la malla Y crearte una malla De pocas subdivisiones O sea pocos polígonos Luego Con esos pocos polígonos Podemos subdividirlo Crear capas de distintas subdivisiones Y proyectar Nuestro detalle de otro modelo En ese Entonces conseguimos el mismo modelo Con una malla ordenada Con menos polígonos Y con el mismo detalle ¿Vale? Luego en otro capítulo En otro episodio Ya veremos como hacerlo con mapas O como compaginar con mapas Para que se vea igual Un low poly O sea un modelo de bajo poligonaje Que uno alto ¿Vale? Pero eso ya veremos en otro capítulo Y nada Las dos herramientas esas El use polypaint Para más esto Más densidad de polígonos Y el zrmesser guide Para guiar La retopología Por donde quieras ¿Vale? Pues espero que os haya gustado Muchísimo este Este vídeo Si os ha servido O os ha gustado Pues un like Agradecería muchísimo Si podéis compartirlo Para que otros lo vean también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!